Música Te voy a dedicar a esta canción A ver si me devuelves tu cariño Vengo a retarte una oración Sabes lo que te estimo Acuérdate que siempre te voy No dejes que me muere la pobreza De todo lo que tú ves que me fue Si tú no pierdes más, me crea la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enséñame y regresa Canta, canta, canta Que tú dices la luna que es la Dios de la hora Canta, canta, canta Palomita, canta, 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 canta Y bailar de todos Así que sí ¡Vamos, vamos! Si quieres que me rompa el corazón Y pongo a punto de ir sentimiento Si tienes corazón, enséñame y regresa Canta, canta, canta Que tú dices la luna que es la Dios de la hora Canta, 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 canta Oye, hermanita Oye, hermanita, quiero contarte Quiero pedirte que me aconsejes Yo necesito que tú me ayudes Ningún problema y no sé qué hacer Canta, 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 canta Cuéntame y dime lo que te pasa Porque yo sé que es cuestión de amores Eres de tanto besar la pata Y no te atreves a decirse vos Si es verdad Es el primer amor que te da Hermoso como primavera Con el que empiezas a soñar Si es verdad Es el primer amor que te da Me da la vida y la fuerza Y nunca puedes olvidar Así, así se baila Esa muchacha me tiene el lobo Y no hago más que pensar en ella Estoy de verdad Estoy de verdad enamorado Y no me tremo en mi deseo Cuéntame y dime lo que te pasa Que no sé qué es cuestión de amores Estás de verdad enamorada Y no te atreves a decirse vos Si es verdad Es el primer amor que te da Hermoso como primavera Con el que empiezas a soñar Si es verdad Si es verdad Si es verdad Es el primer amor que te da Te da la vida y la fuerza Y nunca puedes olvidar